La meditación de esta mañana se titula Semejante al Alba. Es una meditación de Elena G. de White que he publicado en mi blog previamente y que se encuentra en el libro Hijos e hijas de Dios. El texto bíblico con el que empieza es Oseas 6.3 y dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el Alba está dispuesta a su salida. El fin de todas las cosas está cerca. No deberíamos permitir que lo que ya hemos hecho sea el punto final de nuestra obra. El capitán de nuestra salvación dice avanzad, la noche viene cuando nadie puede cobrar. Debemos aumentar constantemente en utilidad. Nuestra vida debe de estar siempre bajo el poder de Cristo. Nuestras lámparas deben de permanecer encendidas. La oración es uno de los medios dispuestos por el cielo para el éxito. Los llamamientos, las peticiones y las entrevistas entre hombre y hombre mueven a los seres humanos y hacen su parte en la dirección de los asuntos de las naciones. Pero la oración mueve al cielo. El poder que sólo llega en respuesta a la oración le dará a los hombres la sabiduría del cielo y los capacitará para orar en el vínculo del espíritu unidos por los lazos de la paz. La oración y la fe y la confianza en Dios proporcionan un poder divino que le da a los cálculos humanos su verdadero valor, o sea, nada. Dios ha dado revelaciones divinas a los seres humanos en todas las edades para que así pudieran cumplir su propósito de desarrollar gradualmente las doctrinas de la gracia ante la inteligencia humana. Su forma de impartir la verdad resulta ilustrada por las palabras, como el alba está dispuesta a su salida. El que se sitúe a sí mismo donde Dios pueda alumbrarlo avanza, por así decirlo, de la oscuridad parcial, del amanecer, hasta el total esplendor del mediodía. Del mismo modo que el sol progresa en su viaje de gracia y amor, como los dorados rayos del día inundan el escenario del cielo y embellecen los bosques y las montañas despertando al mundo al dispersar las tinieblas de la noche, del mismo modo así, los seguidores de Cristo deberíamos proseguir en nuestra misión, en la misión de Dios, de amor, creciendo hacia adelante. Piensa en ello y ponte hoy al alcance de la gracia del Señor. El Señor te bendiga.